Me golpearon en Naucalpan. Esa vez. Sí, 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 la más grave, porque me decían que me iban a fincar todo y que iba a amanecer en el reclusorio. Eso me decían autoridades de ahí dentro. Está fuerte. Esa fue la más complicada. Sin embargo, pues no sé si gustes tocarlo, lo que me pasó hace dos días. Sí, a ver, por favor, platícanos. Eso estuvo también feo. Hace dos días. Vienes herido. Sí. Literal. Hace dos días, pues bueno, este de igual, me lo tienen que checar. Ok. De hecho, saliendo voy para allá a chequeo. Ok. Gracias por venir. No, no, no. Muchísimas gracias. Encantado. Unos oficiales estaban montando su operativo en la colonia Azcapotzalco, en la delegación Azcapotzalco, en la alcaldía Azcapotzalco, pero eran del sector Coajimalpa, súper lejos. Nada que ver. Y todo se prestaba para presuntos actos de extorsión por parte de nuestras autoridades. Claro. Y en la maniobra, yo iba circulando, y en una maniobra que hizo un oficial, choqué contra una patrulla. ¿Tú chocaste con la patrulla? Me ocasionó, sí, 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 me ocasionó que chocara con una patrulla. Había un símbolo de no estacionarse, había ciclovía, y pues la autoridad actúa con todo tipo de, pues, ¿cómo llamarlo? De abuso de autoridad. Y es ahí en donde me impacto. Habían como 10 patrullas. Al percatarse que saco mi mejor arma, los oficiales comenzaron a huir. Y dejaron solito a la persona que me ocasionó este accidente. Mi vehículo quedó totalmente destrozado. Y la unidad, pues, quedó igual un poquito, bueno, se le sumió la defensa y demás. De ahí, pues, no querían hacer nada los oficiales. Me decían, ya, ya vete, ya vete con tu golpe. Sin embargo, yo quería que me pagara la autoridad. Me llevaron al juez conciliador y determinaron que yo tenía la culpa. ¿Por qué? Ah, caray. O sea, tú lo que querías es que ellos te pagaran y cuando fuiste a conciliar, terminaron diciendo que tú tenías la culpa. Sí. Y hay un dictamen de eso. Y le pagué al oficial en sus manos miles de pesos. En sus malos. En sus manos. No sé si eso sea correcto, sinceramente. Yo nunca había presentado, presenciado una escena así. Yo siempre lo veía con un ticket o un billete de depósito al Banco del Bienestar y que este les permita tener acceso a esa garantía. Claro. Sin embargo, pues sí, es de las cosas turbias en las que vivimos. Sí. Y pues el ser parte nos convierte en cómplices. Y por favor, invito a tu público a no caer. Y a fin de cuentas, nadie está libre del abuso, ¿no? Tú que sabes muchísimo de esto, pues a ti mismo te pasó ahorita. A mí me pasó. Yo he vivido en carne propia el abuso. Claro. He vivido en carne propia un secuestro. He vivido en carne propia lesiones. Y secuestro de parte de la policía. De la policía. De la policía. Y he tenido muchos clientes extorsiones por 140 mil pesos, secuestros, robos, literalmente que llegan y te despojan de tus pertenencias. ¿Por qué? Porque el Estado les da armas, el Estado les da patrullas, pero no les da capacitación. No les da ningún tipo tampoco de restricciones. Y es ahí en donde se sirven de esto, se agarran de esto para poder seguir haciendo de las suyas. Sin embargo, pues de verdad que en nosotros está el cambio. Sí, claro. Definitivamente en el ciudadano está el cambio. Yo he demostrado, por lo menos en mi colonia, por lo menos en donde paso todos los días, que sí se puede, te lo juro que sí se puede cambiar realidades. ¿Cómo? Pues con tu actuar, con el contribuir y con el apoyar y el ayudar. Siempre va a ser la opción el ayudar.